Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Fácil de configurar, fácil de actualizar y fácil de instalar. Múltiples escenarios de uso, juegos, oficina, media center, mini servidor, educación, señalética. Energética y ergonómicamente eficiente. Ahorra espacio de escritorio y consume menos energía que equipos equivalentes. Funciona de manera casi silenciosa gracias a su ventilador de calidad y a un diseño inteligente del flujo de aire. Diseño con marcos metálicos Multitud de puertos y conectores USB-C, USB 3.1, HDMI, DisplayPort, 2 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, AX200, Bluetooth 5.1 Conector de audio de 3,5 mm Conexión simultánea a 3 pantallas UD 4K barra 60 Hz Certificaciones y soporte FCC, CE, Roche Dos años de garantía y soporte 24-7 Funciones RTC Wacke Upway con LAN autoencendido Configurable en BIOS Arranque desde red Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com Para que veas las últimas novedades en distintas